Millones de mexicanos están condenados a enfermar por mala alimentación, consumo de sustancias peligrosas y nulo ejercicio. Tenemos una pandemia de obesidad por la mala educación alimenticia, la falta de ejercicio, nos hemos vuelto sedentarios, comemos mal. La lactancia materna es trascendental para la salud, nutrición y desarrollo neurológico, pero solo 3 de cada 10 bebés la reciben, otros 3 consumen fórmula y 4 alimentos no saludables. En consecuencia, casi 20% de los niños de 5 años no alcanzan su máximo nivel de desarrollo. Desde el momento de la concepción, desde el momento de cuál es el estado nutricional de nuestra madre, de qué se alimenta, cuál es su condición de salud y después todo lo que viene. Pero solo 3 de cada 10 niños comen verduras, 6 de cada 10 consumen botanas y postres, 9 de cada 10 beben refresco y 7 de cada 10 no realiza al menos 60 minutos de actividad física diaria. Por ello, 4 de cada 10 niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad, 2 de cada 10 tienen bajo peso y baja talla. Tenemos cifras muy alarmantes de obesidad infantil que tienen una dieta inadecuada y que tampoco hacen ejercicio. En adultos, 8 de cada 10 beben refrescos y no tienen una alimentación saludable. Por ello, 80% tiene problemas de sobrepeso y obesidad, con riesgo de padecer diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, las principales causas de muerte. El solo consumo de bebidas azucaradas en México provoca la muerte de 40 mil personas al año. No solo es un tema de sobrepeso y obesidad, sino ya tiene un impacto en enfermedades metabólicas e incluso en la mortalidad. En las dos principales adicciones, tabaquismo y alcoholismo, 1 de cada 10 adolescentes fuma y 2 de cada 10 beben alcohol, 4 de cada 10 adultos fuma y 6 de cada 10 beben alcohol. Por si fuera poco, solo el 10% de la población acude a chequeos médicos de enfermedades crónicas. Es una secretaría de la enfermedad, no de la salud, porque está más preocupada solamente en estar tratando las enfermedades y las atenciones hospitalarias en lugar de estar promoviendo la salud. Meganoticias, Abel Martínez.